La ira, una de las emociones más peligrosas que puede experimentar un ser vivo. Todos la hemos sentido alguna vez, regurgitando dentro de nosotros y colando en nuestras mentes promesas de satisfacción, si la dejamos convertirse en venganza. Ya sea que la controles o no, es inevitable, pues forma parte de nuestra naturaleza humana. Prepárate para escuchar uno de los relatos más inquietantes sobre un hombre que escuchó las voces en su cabeza e hizo pagar a los causantes de su ira. Todo comienza con una mujer en el aeropuerto de Buenos Aires. Su nombre es Diana. Chequea su pasaje y aborda el avión. Un hombre le ayuda amablemente con el equipaje. Durante el vuelo, no podía dejar de fijarse en lo hermosa que era. Así que rompe el silencio, preguntándole a qué se dedica. Modelo, responde ella. Cuando hace la pregunta de vuelta, él le dice que es crítico de música clásica. Le parece curioso, pues su primer novio era estudiante de música clásica. Y es así como sale a relucir por primera vez el nombre. Gabriel Pasternad. Su expresión cambió de inmediato. Pasternad. Pasternad. Repite para sí mismo. Lo recordaba muy bien. Había presentado su tesis cuando él era jefe de jurado. Literalmente lo destruyó aquel día, pues había calificado su trabajo como un engendro impresentable y se vanagloriaba de su opinión. Burlonamente dijo, a veces debes destruir a un pobre infeliz para proteger los oídos de toda una nación. Gabriel Pasternad. Volvió a repetir. Y esto llamó la atención de una señora que se encontraba en el puesto delantero. Gabriel Pasternad. Ha dicho. No pude evitar escuchar su conversación. Yo fui su maestra en la secundaria. Doy fe que ese chico tenía gravísimos problemas mentales. Otro hombre, sentado, más adelante, identifica a la señora. Profesora, me recuerda. Yo soy Ignacio Fontana. Este tipo era el niño que se sentaba junto a Pasternad y le hacía bullying. Lo reconoce de inmediato. En este punto, todo se torna algo extraño y misterioso. ¿Acaso es una conexión cósmica lo que permitió tal casualidad? No habían terminado de asombrarse cuando otro hombre se levantó diciendo que él es el gerente del banco donde Gabriel Pasternad trabajó. Tuve que echarlo porque era un tipo muy desagradable. El crítico de música consternado se paró del asiento y vociferó. Levante la mano el que conozca a Gabriel Pasternad. Todos se miran a las caras y levantan la mano. Ya sea directa o indirectamente, todos se habían cruzado con él en alguna etapa de su vida. Todos, de alguna manera u otra, habían formado parte de sus desgracias y fracasos. Surge entonces otra pregunta. ¿Cómo obtuvieron el pasaje? Ninguno de los presentes lo había obtenido por iniciativa propia. Algunos lo habían ganado en concursos, en los que ni siquiera se acuerdan haber participado. Otros fueron contactados por sus empleadores, entrevistas de trabajo, entre otras cosas. Es entonces que ocurre la gran revelación. La aeromoza, con lágrimas en los ojos, dice a los presentes que Gabriel Pasternad es su colega. Desde que inició el vuelo, ingresó a la cabina para llevar café. Pero ahora, los pilotos no contestan, y la puerta está cerrada desde dentro. Ella, recientemente había rechazado una invitación a salir de Pasternad. La mujer del comienzo, revela por qué terminaron. Lo engañó con su único amigo. Y sorpresa, también se encontraba a bordo. Una turbulencia, les confirma lo peor. Están petrificados de terror, pues ahora lo saben. Están a merced, de un psicópata. Y no cualquiera. Uno, que ellos mismos, alimentaron de odio. Quien había sido su psiquiatra, por varios años, se acerca a la puerta de la cabina. Y empieza a gritarle, que no es culpa de ninguno de los que están a bordo. Toda su desgracia es culpa de sus padres, quienes le exigieron demasiado desde muy pequeño. Y depositaron en él toda su frustración. Se encuentran desesperados. Gritan y se tambalean de un lado a otro, por las turbulencias que son cada vez más fuertes. Es inevitable, el avión empieza a precipitarse. Una pareja de ancianos reposaba en el jardín de su casa. Voltean y ven con extrañeza. Lo hicieron falta muchos segundos, para comprender que era el fin. Así fue, como Gabriel Pasternak, le cobró a sus padres, y a todos, los que hicieron miserable su vida. La venganza perfecta. Y así es, como finaliza esta historia. Gracias por llegar al final de este video. Espero hayas disfrutado esta pequeña historia, tanto como yo. No olvides suscribirte, darle like y comentarme tus impresiones, pues es de gran ayuda para darle visibilidad a este canal. Mi nombre es Fender, y esto fue Resumiedo.